Con su música, 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 música. Aquí están para ustedes, Mandingo. ¡Adiós! ¡Talabando los amamitos arriba que estamos transmitiendo en vivo! ¡Leyes y Techo, papá! ¡Leyes y Techo, papá! ¡Chicesterado en Guatemala! ¡Una vez, mamá! Gracias, gracias, gracias por invitarnos a su fiesta. ¡Venga! Déjame intentar Conquistar tu amor Me mata las ganas Me mata las ganas Déjame robar Robar tu corazón Este es lo muy mío Este es lo muy mío Y hacer que te olvides De amor es pasado Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasías Déjame intentar Déjame intentar Escúchame Y ya no puedo soportarlo más No, no, no Se me va la vida Si no estás ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? He llorado tanto ¿Por qué no vienes? Venga El no tenerte No te imaginas Cómo me duele Cómo lastima Mueve amor Cálmame Este dolor tan inmenso Que me parte en dos Eres tú Para mí Mira si vuelves conmigo Muerte si dices Adiós 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 Corazón Te puedes ser más triste Que un adiós Intenso es el dolor Que me has causado Que te ame tal vez no Meditando Me falta Tu presencia Aquí a mi lado Que ya no estés No puedo Soportarlo La ausencia Lleno mi alma De amargura Que vuelvas Porque te amo Es mi reclamo Si supieras Amor Cuanto te extraño Se lo saben Vamos a ver Que triste Que triste es un adiós Más No hay nada en esta vida Es inmenso el dolor Que en mí se originó Después de tu partida Que triste es un adiós Más No hay nada en esta vida Así he quedado chido Muy triste sin tu amor Sin lo que más querido Que triste es un adiós Más triste No hay nada en esta vida No hay nada en esta vida No hay nada en esta vida Es inmenso el dolor Que en mí se originó Que en mí se originó Sin tu amor Sin lo que más querido Sí es un adiós Sin tu amor Tú 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 Y Ñ ¡Mantigo! 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 Esta canción es para ustedes porque sin ustedes ningún grupo ¡Ningún artista! ¡Es nada! ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Quién sos? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, el presidente del club El que te quiere, el que te manda la cocina de flores Sí, pero ¿qué te pasa? Es que no... Te necesito, te necesito Ser hija de mi vida y escucharte, y escucharte Mi muchachita, puedo curarte, puedo curarte Que me fascinas ¿Es verdad lo que mereces? No dudes, nunca despegaré Mi niño, mi amor, lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira, voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva, tú serás parte, tú serás parte del alma mía Amor, 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 amor Me tienes preso y tú ya son mis sentimientos Y es por eso que te desvelo Porque sin ti felicidad no tengo Vamos a ver, ¿cómo dice? Es que no... Te necesito Te necesito Cerca de mi vida y escucharte, y escucharte Mi muchachita, puedo curarte, puedo curarte Que me fascinas Pero, ¿es verdad lo que mereces? Pero, ¿es verdad lo que mereces? No dudes Lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva, tú serás parte, tú serás parte del alma mía ¡Venga! Gracias por mis palabras Pero... Tu voz la desconozco ¡Que no eres tú, chiquita! No, me estás confundiendo Marcaste número equivocado No puede ser Si marqué bien ¡Uy! Salud para Tomás Allá en pesquería, saludos, compadre Sí jalo la cosa, sí jalo ¡Gracias! 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 ¡Qué chulada, compadre! Gracias por cantar con nosotros ¡Gracias! Este tema que nos están pidiendo ¿Cuál canción quieren escuchar? ¡Juntos! ¡Cita las seis! ¡Vamos a amarla a los dos! ¡Cita las seis! ¿Cuál? ¡No me digas adiós! ¡Alex! ¡Seguirá tu huella, Alex! ¡Seguirá tu huella, Alex! ¡Están pidiendo las mañanitas para Santo Tomás! ¡Vamos a dedicarle las mañanitas a Santo Tomás! ¡Claro que sí! ¡Pero mientenlo! ¡Vamos con otra melodía! ¡Esta canción! ¡Es para ustedes de las elevaciones! ¡Para que la baile todo el mundo! ¡Y se la sabe, cántele! ¡Ya nos lo dijo! ¡Vandigo rompe corazones! ¡Dice! ¡Dice así! ¡Vamos a ver! ¡Dice! Ayer ¡Sé muy bien! ¡Sé muy bien! ¡Sé muy bien! ¡Que tú jamás! ¡Ya! El cielo que nos convirtió Tu bello de nuestro querer La luna que no dio felices Ayer Y me lo manda a mí Andar volando alto Me enamoré de ti Solo estaba soñando Yo nunca me piqué La clase que tenías En tu caso lo miré Regalto de tu piel Y tu alma de niña Me enamoré De una sola mirada Por eso te enteré Yo no pedía nada Pero me equivoqué No sé Si no te gusta el pobre Menos te va a gustar El corazón de un pobre Repite la radio Y tuve una voz Parecida a la tuya Y me estremecí Solo de pensar Que estabas a mi lado Y los recuerdos Volvieron a mí Me acordé de otros tiempos Cuando junto a ti Yo vivía feliz Yo vivía feliz Todos enamorados Nostalgia 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Venga! 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 Sé que también Tú andas tomando Y pura gallo, compadre ¡Ajá! ¡Ah! ¡Saludita, compadre! A todos los que están tomando ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Ajá! 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 Porque estoy Muy solo y triste Porque sé que también lo andas tomando Y si te encuentro yo sé bien que andas brindando Rindo por el olvido de un amor que te irá a cazón Rindo por ti, porque un día puedo encontrarte Rindo por ti, porque un día vuelvo a encontrarte Rompe tu copa, como tú rompes mi alma Que desfrazada, aún se acuerda de ti Rindo por ti, porque un día puedo encontrarte Rindo por ti, porque un día puedo encontrarte Rompe tu copa, como tú rompes mi alma Que desfrazada, aún se acuerda de ti Que desfrazada, aún se acuerda de ti Rindo por ti, que desfrazada, aún se acuerda de ti Rindo por ti, que desfrazada, aún se acuerda de ti Rindo por ti, que desfrazada, aún se acuerda de ti Rindo por ti, que desfrazada, aún se acuerda de ti Rindo por ti, que desfrazada, aún se acuerda de ti Rindo por ti, que desfrazada, aún se acuerda de ti Rindo por ti, que desfrazada de ti 87.5 Macheñita Macheñita 87.1 La Morena También está transmitiendo en vivo Un saludo para ellos Mucho que no la gente de la radio Hasta la gente de La Nueva también Que lo está transmitiendo por ahí Hasta la gente de la radio Claro que sí Así que salud para la gente De la 100.5 107.5 La Macheñita Y la 87.5 La Morena Vámonos Para todos los amigos de la radio Saludos Saludos para Dicen que era la canción de Juntos Para Los Wiltes Claro que sí Les saludan desde San Antonio Y... ¿Qué? Iguatenango El Quiché Juan Carlos I-Hop I-Pop Claro que sí Para Rubén Carlos Velázquez Ahorita la echamos Claro que sí Venga Nos viene la canción de Calceta Rosa Supare Ahora después Continuamos Dice Si viene Viene de ahí Para todas las ragas La raza que los dejaron plantados Las seis van a dar Me tengo que preparar Para la cita de hoy Ya debo de pensar Que ropa voy a usar Porque en esta ocasión Te tengo que impresionar Cuando la fe Le daré Primero la rusa Que compré Platicaré Platicaré Si se no es Muy tarde Al cine Le invitar Ven Después de un rato Con voz muy Pajita Tal vez Le diré Sánchez Le he pensado Mucho Y te quiero Preguntar Si quieres Si quieres ser Vento Mía Por favor Dímelo Ya Venga Y dieron Las ocho Y otra vez Me plantó Lo estaba Soñando Y ella nunca Llegó Y dieron Las ocho Y otra vez Mi plato La rusa Que tenía Se la daré Después Me decía Haber olvidado Si la cita Las es Si la cita Las es Si la cita Las es Como un amigo Entré a tu vida Una vez Con la esperanza Que algún día Te fijaras en mí Si nada Cambio Mi amistad Sin ser Perdí Sin darme cuenta Un día Mi vida Te pertenecía a ti Y hoy no puedo No Y verte como amigo Yo no puedo No Prefiero el castigo De perderte De verte y no tenerte A mi lado Vamos a ver Todo Todo o nada Tú decidas Si me dejas O me amas Si me olvidas O me estirañas Todo o nada Tú decidas Si me dejas O me amas Si me olvidas O me estirañas Todo o nada O me amas Para todos ustedes Dice así Saludos para la gente De la radio A la lectiva Saludos Pero antes de que te vayas Déjame contarte Un cuento Había una ocasión Una arena presosa Y una lanta No tenía castillo No tenía corona No tenía riqueza No tenía país Pero nunca No tenía locos Y vivía felices Así Con su rey Cariño Y su prechosa La reina Con su reina Amorita el rey, deja feliz Pero una oficina Que estimale mi diosa Y injusta de aquel gran amor Le sembró una semilla del mal En su corazón Y curió de veneno mortal Aquel tu se amó Se acabó por el reino Y la gente malvada triunfó Y el cuento terminó Que no se llama la reina y el rey Nadie me lo logró Y fracasamos tú y yo Esa reina tú eras Ese rey era yo Ay, esa reina tú eras Ese rey era yo ¡Woo! ¡Más rico! ¡Ay! ¡Oh! Quiere nací Con la inocencia del primer amor Con la intriga que nubla la razón Como una mariposa ama la flor ¡Yeah! Quiere nací Con la calma que tiene el manantial Con la brasa de la tempestad Como quiere la paloma el palomar Quiereme, 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 quiereme así ¡Así nos va! ¡Así nos va! ¡Me necesito tanto tu amor para vivir! Quiereme, 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 quiereme así ¡Así nos va! Porque así te quiero yo y yo soy de ti ¡Venga! ¡A la paloma se revuelan con vos! ¡Esto hay!" ¡Esto hay! ¡Esto hay! ¡Esto hay! Ese hombre que tú andas buscando Dice bien, ya me voy Así que por la vida soñando Un volcán cantador No merece tener de tus brazos Tú naciste para lo mejor Busca quien entregarle tu amor Mientras yo me despido cantando Llévate este recuerdo de amor No te olvides de aquel cantador Que una noche se quedó llorando Por no haber sido tu amor Pero siempre te sigue cantando Gracias Muchas gracias Gracias Muy amables, vamos a amarle a los dos Juntos, nos están solicitando Vamos a complacerles por ahí Calcetas rosas también Claro que sí Salud para Claudia Cárdenas Saludos para la canción Calcetas Rosas Para Claudia, como no Claudia Cárdenas, saludos Para ti con mucho cariño Atenzamos Calcetas Rosas, Claudia Claro que sí Vamos a complacerles Vamos a complacerles Estamos complaciendo con toda confianza ¿Ok? Le dedicamos esta melodía para ustedes De nuestras grabaciones Nos están pidiendo vamos a amar a los dos Para Sonia, Salas, Marcela y Rafaela Para ellos, esto es una música romántica Como digo Dice así ¡Oh, niña! Los muñecas ya son cosas del pasado Y esas calcetitas rosas ya no te van Y hoy te mueres por probar Los besos de novia al diente Que te quiera para siempre Ese hombre soy yo Y me muero por tenerte Niña de calcetas rosas Enamórate de mí Y ya conozco los caminos del amor Yo te salvaré de penas y dolor Niña de calcetas rosas Enamórate de mí Maldito Con cariño Estoy cariño mío Con mi tristeza Una broma de pesadilla Que está en mis ojos Con mis lágrimas Si intento retenerte Si intento retenerte Aquí en mi pecho Y ya conozco los caminos del amor 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 Oye Lupe, yo sé que sales con ella Que cuando yo no estoy Y besas Que le prometes mil cosas Cosas que yo no he Te pido que ya no le ames Dime tú que me contestas Mira hermano Hablamos de hombre a hombre Cuando lo tengo en mis brazos Sin querer Dice tu nombre Y yo no quiero perderla Por mucho que tú le doy Si te parece tonto Lo que voy a hacer con él Vamos a amarle a los dos Vamos a amarle a los dos Yo no viviré sin verla Vamos a amarle a los dos Yo nací para quererla Venga Mira Mario Cuando me tengo a mi lado Lo siento mucho Y por él Y por él Quien voy a amar Aunque un poco distraída Tal vez extrañe tus manos Tal vez extrañe tu beso Pero en tus dos nos amamos Oye hermano Cuando acaricio su cuerpo Podría jurar que es feliz Es verdad lo que te cuento Pero después te lloras Recordándote presiento Tal vez te parezca tonto Lo que fue a peor ponerte Vamos a amarla a los dos Aunque lágrimas nos muestren Vamos a ver, dice Vamos a amarla a los dos Es mejor tener un pedacito de tu alma Es mejor compartirlo A la luz de este amor A perderla toda Esa ausencia nos mata Vamos a amarla a los dos Yo no viviré sin verla Vamos a amarla a los dos Los dos Yo no viviré sin verla Vamos a amarla a los dos Los dos Los dos Los dos ¡Gracias! 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 Quiero que sepas Sí, vamos a amarla a los dos ¿Cuál? Frío, frío ¿Te va a doler? ¿Cuál? Número equivocado Número equivocado ¿Que se callen los grillos? ¿Cuál? A donde vayas iré Juntos Ahorita lo tocamos Vamos a editarles una vez más La directiva nos está pidiendo la canción El corrido O si no, la de La de Vamos a amarla a los dos O si no, la de La de ¿Cómo se llama? Juntos, va Juntos Juntos, no compro amores Juntos, no compro amores Juntos Ayer Juntos ¿Cuál? ¿Mañana? ¿Cuál, cuál, cuál? Un corrido Un corrido Ah, un corrido Esa Un corrido Un corrido Mírame Esto es un rato para salud Para todos los niños Que están aquí esa noche Un corrido Mírame Vamos a bailar cumbia Todo el mundo inicia así Para ustedes grabaciones Disco Rompe corazones ¡Venga! ¡Venga! ¡Mandingo! ¡Mandingo! ¡Venga! ¡Mandingo! 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 ¿Mandingo! Yo sé muy bien, te extrañaré Está difícil para ti, no estaré contigo Te lloraré, te acordaré De los momentos que tenés, nacé contigo Que tu voz quería sentar, que esta forma me hace llorar Que yo supiera por qué, te lo faltaría No habrá un día en que no Y noche que no es Y seguí igual que yo, tú piensas lo mismo Y creí igual que yo, tú piensas lo mismo Y te esperas, muy juntas No llores en paz No es el final Solo tiempo que me iré Más pronto vuelvo Yo solo quería sentar Esta forma de hacer llorar Si no supiera por qué Lo faltaría No habrá un día en que no Mi noche que no es Dice que igual que yo, tú piensas lo mismo Y que igual que te ves Te descanso de regreso Y estemos coloca y estamos y justamente ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Un, dos, tres! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Queremos agradecer infinitamente a todos los organizadores! ¡Muchas gracias! ¡Chichicazanango, Guatemala! ¡Gracias! ¡Te queremos desearles una feliz Navidad! ¡Y un feliz Año Nuevo! ¡De todo corazón! ¡Mil gracias! ¡De Monterrey, Nuevo y México! ¡Se despiden tus amigos! ¡Me... ¡Tingo! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Nos vamos a la próxima! ¡Diosito lo bendiga! ¡Que la pase chido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te gracias! ¡Gracias! 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 ¡Viva México! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡A todos gracias! ¡A los organizadores! ¡A todos! ¡A toda la gente pero ya de! ¡La asociación juvenil 2015! ¡Las casas de Estados Unidos! ¡Gracias! ¡A Víctor! ¡A este señor Osmar! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos los que de una u otra manera han estado con nosotros! ¡A la seguridad! ¡A todos! ¡Gracias! ¡Es para ti Yes! ¡Es para ti Yes! ¡Es para ti Yes! ¡Venga! ¡Y para ti es ¡Venga el río! ¡Mandingo! ¡Venga! Espero que si aún te extraño Sin que tuve al descontesté Así que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbró a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente me grita de perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en su brazo Bailando aquella canción que era mi preferida Decía que era un ritón Pude verte feliz y comprendí que tu amor me amó ¡Venga! 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 Que consiguen que vaya a buscarte Y honestamente Y honestamente no saben que para eso ¡Venga! ¡Venga! Y te vi con un beso te dio Y te vi con un beso te dio y le correspondías Y te vi con un beso te dio y le correspondías Y después te perdiste en su brazo Para siempre perdí, para siempre perdí ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Quién sos? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El presidente del club, de tus admiradores El que te quiere, el que te adora, el que te manda docenas de flores Gracias papá Sí, pero ¿qué te pasa? Vamos a ver, dice Es que no dejaré de pensar en que te necesito Cerca de mi vida, y escucharte, y escucharte Mi muchachita, puedo jurarte, puedo jurarte Que me fascinas ¿Es verdad lo que me decís? No dudes Lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Y tú eres yo viva Tú serás parte, tú serás parte El alma mía No dejes de hablar Seguí diciéndome cosas lindas Claro que no chiquita Ahí te vas Amor, 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 amor Amor, amor Me tienes preso Y tú y yo son mis sentimientos Y es por eso que te desvelo Porque sin ti felicidad no tengo Vamos a ver, dice Es que no Cerca de mi vida, y escucharte Y es Mi muchachita, puedo jurarte Que me fascina Pero, ¿es verdad lo que me decís? No dudes Lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte Tú serás parte Del alma mía ¡Venga! Gracias por tus palabras Pero, tu voz la desconozco Pero eres tú chiquita bonita No, me estás confundiendo Marcaste el número equivocado No puede ser, si marqué bien Marqué muy bien Hasta chichestenando Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Nos despedimos Y hasta la próxima Oye, Elena Ven que vamos a bailar chiquita Yo no sé qué me pasa amor Que no puedo evitarlo, no Cuando escucho la copia y odio Me comienzo a mover al sol Esa a mí me gusta Nunca sé tanto Pero a las nenas te gusta más Bailas sin descanso Para complacerme Nunca se casan y me piden más Baila, baila, baila Enseñame que el otro te brilla En su lado a otro sin perder el sol Baila, baila En la imagen es tu porque ella se va muy lejos Tú bailarí, baila En la imagen es tu porque ella se va muy lejos Tú bailarí, bailarí En la imagen es tu porque ella se va muy lejos Tú bailarí, bailarí En la imagen es tu porque ella se va muy lejos Oye, Mario ¿Qué onda? Oye, Mario ¿Qué onda? Oye, Mario ¿Qué pochón? ¿Cómo ves si nos echamos un corrido? ¿Cómo ves? ¿Está bien lo que es el show? ¿Cómo ves tú? Oye, Mario. ¿Qué onda? ¿Estás sordo o qué? ¿Estás onso? ¿Cómo ves si nos echamos un corrido? ¿Qué? ¿Qué dije cuando dije que dije? ¿Qué dije yo, eh? ¿Cómo ves si nos echamos un corrido? Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo ves si nos echamos un corrido? Un corrido. Bueno, pues, ¡venga! ¿Y dónde está ese grito? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Qué tonto mi corazón Por haberte conocido Por quererte como un loco Como jamás he querido Pero me mata la pena Por tener solo un corrido Que me corras de tu casa Eso nunca me ha podido Lo que sí me parte el alma Y me tiene muy dolido Es saber que de tu pecho Tú también me hayas corrido Ahora yo soy un corrido Más todo un corrido Te quiero No me importa que me corras Yo regreso cuando quiera Ya me tocaría quererte Aunque tú nunca me quieras Vamos a ver este tema Como chico al niño Esta canción que nos están pidiendo Y esto se llama No, no, no compro amores ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy nomás! ¡Oh, oh, oh! Eso, compadre Todo mundo cantando Usted Dice, venga Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Y ahora tienes quien te pague Los cabellos que siempre has tenido Pero el día que no hay dinero Ese amor se convierte en ajeno Yo te quise Y ahora solo ¿Por qué hombre? Porque fuiste Nunca más pensaré en tu querer Bien Gracias Nos vemos en la próxima Gracias Gracias Muchas gracias Que Dios te lo bendiga Vamos a la próxima Venga Woo